¿Qué te impulsaba a vos, como persona, como parte de esta sociedad, en meterte con este tema del fraude, las estafas? Creo que en un punto yo soy un delincuente bueno. Pero en mi psiquis yo me siento más identificado con el delincuente que con la víctima. Y yo necesito saber cómo hizo el truco. Y una vez que aprendo el truco lo cuento. Pero si vos me decís que a mí me da empatía, me da dolor la víctima. Pero no empatizo. Ah, mirá. Yo me doy cuenta que yo soy un delincuente bueno. Entonces le pongo tanta pasión y tanta energía porque tengo que aprender el truco. Y una vez que aprendo el truco me doy vuelta y lo cuento. ¿Sabés qué me haces acordar? Bueno, hay varias personas que se dedican a revelar, ¿no? Estos trucos. Hay gente que lo hace en los magos. Hay otros que lo hacen con ciertos gurús que se comían huevo, materializan objetos. Le pongo todo.